Nosotros exigimos, primero, convocatoria urgente a la paritaria nacional. Definimos que en caso de que no haya convocatoria a la paritaria, vamos a impulsar en cada uno de nuestros cuerpos orgánicos, de cada uno de los cinco sindicatos, el no inicio del ciclo lectivo. Definimos también que vamos a acompañar la marcha de los compañeros de los sindicatos de la industria, de la CGT, el día 7 de febrero, los maestros vamos a marchar, exigiendo, 7 de marzo, exigiendo por educación y exigiendo por trabajo, diciéndole no a la flexibilización laboral, no a los despidos. También definimos la participación activa de los distintos sindicatos de la marcha y paro nacional de mujeres para el día 8 de marzo.